¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, a ver, ¿este videoclip qué se hizo acá? Sí, hicimos la gran parte acá y después, bueno, en Aedo y en Luján. Pero, bueno, toda la mayoría se hizo acá, todos los escenarios naturales, el castillo Sanssouci, lo hicimos acá. ¿Tu cara me mata se llama el tema? ¿O es el videoclip? No, es el primer single de Abril Sosa que sale ahora, sale video y canción. Se está haciendo de esa manera ahora, no sale un disco entero, empiezan a salir temas y videoclip por separado. Bueno, ya han trabajado ustedes mucho produciendo desde cinco cuerdas, nunca me acuerdo si son cinco o cuatro. Desde cinco cuerdas haciendo este... Somos dos en realidad, sí. Somos dos cuerdas. Son dos sostenidos por todo un equipo, en este caso fue un equipo enorme de gente, con una buena onda, una buena energía, la verdad que fue una experiencia divina. ¿Y cómo es esto? Va un artista, los ve a ustedes, les dice, bueno, esta es mi idea, o les presenta el tema y ustedes, a lo que a ustedes le... Viste que los temas son a veces según como uno los escucha. Sí, en general somos muy de empezar las cosas al revés. Nuestras ganas de hacer cosas las llevamos para ver si las podemos hacer en algún contexto. En este caso, tenemos relación con Abril de hace muchísimos años, de haber trabajado en otros videoclips para su banda anterior, que ahora volvió a lo que se llama Cuentos Borgianos. Y por razones de la vida nos encontramos diez años después y nosotros dijimos, che, qué ganas de volver a hacer videoclips, que es un rubro que es muy lindo para poner la cuestión cinematográfica en el trabajo, pero nunca el presupuesto te alcanza. Siempre la música está como relegada, el arte en sí está como relegado, nunca hay presupuesto para hacer lo que nos hubiese gustado. Entonces, el espíritu es siempre... Es una película contada en poquito tiempo. Sí, hay recursos que tiene esto. Sí, hay que contar una historia en un tiempo cortito y se hace como si fuera cine. Sí, pero está bueno porque le pones toda la creatividad y lo que es videoclip también tiene eso de ser como... puede ser muy abstracto, ¿no? Sí, es como que te da mucha amplitud para contar lo que quieras, como quieras y entonces eso está buenísimo para crear. Nosotros en el canal lo vamos a ver, pero hay gente que está escuchando la radio, ¿a dónde puede verlo el video? En YouTube, en Bebo, está ahí el video. ¿Cómo se llama así? Abril Sosa Bebo. Bebo es una plataforma donde suben todos los videoclips oficiales. Ah, ves, porque como no tenemos videoclip nosotros oficial, no entramos a la plataforma. Bebo con mi puerta. Bebo con mi puerta. Acá está. Sí, que nos fuimos enterando del proceso porque nosotros ya sé desde el año 2005 que no hacemos un videoclip. Ay, qué suerte, me quedo más tranquila porque digo, me siento como fuera de... No, pero ustedes trabajan, trabajan mucho y muy bien. ¿Qué recursos han utilizado acá? Porque veíamos drones, veíamos, bueno, cámaras de distintos tipos y después un final realmente impresionante con una, le voy a contar a la audiencia, una reconstrucción digital del castillo Sanssouci. Hoy el castillo Sanssouci está semi-ruina, digamos. Yo no lo vi el video. Hay personajes, hay... Cuénten, cuéntenme un poco los recursos que utilizaron. Bueno, no, el castillo, la reconstrucción del castillo lo hizo Andrés Hidalgo, que es de acá y es grosso, grosísimo en este tema de efectos y de after. La verdad que es un trabajo impecable. Bueno, nada, le dimos la idea y, bueno, sí, a ver, nos encontramos que no había fotos de cómo estaba el castillo. Muy poquitas, muy poquitas. Y no pudimos encontrar, entonces había muy poquitas y algo, entonces él ahí más o menos lo fue imaginando y lo reconstruyó de una manera increíble. Después conseguimos fotos y daba que la reconstrucción era muy parecida. Ponerle, las barandas no eran horizontales, eran verticales, una cosa así. Sí, pero fue un desafío, estaba bueno. Nosotros desde que estamos instalados en Tandil, nos encanta producir acá porque es todo fácil, hay un montón de gente hiper, mega, profesional. Esto por ahí en Buenos Aires es muy difícil de conseguir en cuanto a la facilidad. Y acá conseguís, se hace, te juntás, en un día ya está instalado, se puede hacer. Y siempre con buena onda, eso es lo que iba a decir. Te vas a decir, eso es la calidad humana. Te mal en vez de hacer, sí, dale, vamos, yo tengo esto, yo tengo... Hay como una camaradería entre los profesionales. Claro, y todo empujando en equipo y toda gente, como él decía, súper profesional y con buena energía. Entonces es divino trabajar así, está buenísimo. ¿Cómo andan los drones de cinco cuerdas? Lo vimos volar en el clip mucho, haciendo imágenes maravillosas. Bien, 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 bien. La verdad que es un área de la productora que nos encanta. Desde el 2012 que estamos con eso y nos apasiona. Desde la primera vez que vimos una perspectiva desde otro lado, que es el aéreo, nos empezó a fascinar. Y vos, algo nuevo que se ha incorporado hace relativamente poco tiempo. Sí, sí, y que se usa hoy en día es una herramienta, ya es llevar la cámara y llevar el dron, es eso. Y a la hora de, bueno, ustedes son pareja, a la hora del armado, de la idea, ¿quién impone las ideas? Y ella está... ¿O tienen divididas los segmentos? Sí, sí, sí. A mí me gusta más la parte técnica, toda la manija de equipos, de cómo hacer los planos y todo eso. Ella es muy buena en lo que es la idea, ponerla en papel, armar un guión, así que... Se complementan bien. Nos complementamos, sí. Y el momento de decir, no, esto quiero así, vos... Sí, bueno. Y bueno, a esos momentos también... Claro, porque son necesarios. Totalmente. Una productora común pasa eso, este debate, sí, de ideas. Sí, sí. Bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando el tema. Los que estén mirando tele, viendo el video, pero los que en la radio, escuchando el tema, y les sugerimos que lo busquen, que lo busquen en YouTube, por los que no lo pueden ver acá. La verdad que está bárbaro. Vale la pena porque hay un trabajo de Tandil, es Abril Sosa, búsquenlo así, tú que ahora me mata, lo encuentran en YouTube rápidamente. Sí, mucha gente de Tandil que trabajó. Que trabajó ahí. Sí. Si quieres nombrar a alguno, se van a olvidar de él. Ay, no, pero son un montón. No, no nombra a nadie porque se van a olvidar. Bueno, pero ahí está, está en nuestra... En Cinco Cuerdas, lo tenemos ahí, pusimos el link y ahí están todos los que estudiaron. Sí, queremos destacar que filmar en Tandil es ideal, es hermoso, hay millones de escenarios, hay un montón de gente, por eso están grandes marcas viniendo. Y la verdad que fomentar eso está buenísimo. Es fácil filmar, hay un montón de cosas para hacer y hay que seguir poniéndole... Donde mirás hay un buen paisaje, es tremendo. Sí, realmente, es hermoso. Vanesa Enzo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, las señoritas que quedaron fuera de los micrófonos, ¿se llaman? Lola, Mora y Luna. Mora y Luna. Luna se tiró el piso como para encontrar más frescor. Siempre nos acompaña y este año tenemos un proyecto de... Nada, tenemos ahí un proyecto de viajar trabajando y en familia. Qué lindo, bueno. Ya lo venimos haciendo, pero bueno, nada, hay que... lo queremos concretar más. Qué bueno. Gracias, chicos. Vanesa Enzo, de la productora Cinco Cuerdas, que han realizado toda la realización integral de este videoclip, cuya música compartimos ahora, que se llama Tu Cara Me Suena. Así que ahí está, lo vamos a escuchar a Abril Sosa. ¿Sí? Gracias.